Buenos días a todos. Procedemos a la convocatoria de la sesión ordinaria del pleno del día 2 de abril con el siguiente orden del día. En primer lugar, bueno, excusar la asistencia de la concejala del grupo parlamentario de Maricarmen y después empezamos con el primer punto que es la toma de conocimiento de la renuncia efectuada por el señor concejal don Sergio Mirajordán que a pesar de que desde este momento ya no es concejal y dado que estamos en la semana santa que es de reencuentro, me ha pedido que les pronunciar unas palabras así que le he pedido que sea breve, pero Sergio, cuando quieras. Gracias, señor Alcaldesa. En unos días me dirijo hoy a todos los nobeldenses por última vez como concejal de este ayuntamiento con un agradecimiento y una disculpa. Mi agradecimiento va para todo el pueblo de Nobel. Gracias por haberme permitido formar parte de esta corporación durante casi 5 años, primero al equipo de gobierno al frente de las conferencias de turismo, norma y sesión lingüística y medios de comunicación y después como portavoz adjunto del grupo socialista de la prescripción. No hice lo mejor que pude desde la humildad, pero ante todo con unas ganas enormes por trabajar. Espero que mis errores no empañen los acientos que pudiera tener. A veces fue difícil porque construir algo de la nada siempre es complicado, pero es lo que hicimos en el área de turismo sin ir más lejos. Además de devorar esa pátina de malgastro y grandes pasos que llevaban encima de años anteriores, nos dedicamos a hacer más por menos y eso fue posible gracias a diferentes niveles de nuestro sector turístico local. Vales, restaurantes, casa rural, agentes, hoteles, hostales, bodega... Un sector ahora de nuevo olvidado, formado por personas en su mayoría emprendedoras o autónomas que trabajan duro por sacar sus negocios adelante y tendrían que notar cómo desde las instituciones se desplinda todo el apoyo. A veces fue difícil, decía, pero siempre fue hermoso, ya que poder llevar el nombre de novela a cualquier parte es un orgullo. Lo saben otras muchas personas que ha gustado y muchísimas de ellas fuera del ámbito de la política, pero vivir con las propias carnes es una sensación y una experiencia que jamás olvidaré. Algo que seguirá haciendo a partir de ahora desde mi ámbito profesional, como profesor, como escritor, como músico. Mi agradecimiento, como no podría ser de otra manera, va también para todos y cada uno de los concejales del equipo de gobierno anterior, con mi alcalde Mariano de Entrada Cabeza, por haber sido él quien me dio la gran oportunidad de servir al curso del 90 durante toda la legislatura, contando conmigo para dos listas electorales. También a mis compañeros socialistas, Inmaculada T, Benigno Martínez, José Manuel Martínez, Marido Cortés, Pau Cantó, Carmecita Beltrán, los compañeros de la coalición Compromís, Víctor Cremarra, T.M. Boyer, García y Salva, y los de aquella oposición del periodo 2007-2011, etapa de novela, en la que a pesar de los disfraces propios de la política, pocas veces existió una situación parecida a la actual, algo que propiciaba el talante y las buenas maneras de nuestro alcalde Mariano. ¿Qué hay un acto nos provoca en esos días donde el debate estaba presente en el ejercicio político, donde discrepar y poder discrepar con absoluta libertad era el síntoma de la existencia y sobre todo de la credencia firme en la democracia y en el Estado de Derecho? Como he dicho, toda una experiencia enriquecedora de la que también me llevo lo mejor. Haber formado parte de un gran proyecto liderado por personas que hoy puedo y considero amigas, lo que me ha llevado a trabajar con este gran equipo de profesionales que son los trabajadores y funcionarios de esta casa, de este ayuntamiento. Enricos, auxiliares, conserjes, todos profesionales en la sombra de cargos políticos, pero de verdadero corazón latente de esta gran casa consistorial. Sin su esfuerzo constante y diario en toda nuestra ciudad no sería posible nada. Su buen hacer y su mejor preparación hacen que sacar adelante cualquier proyecto, cualquier sueño, sea sencillo. No quiero nombrar a nadie porque seguro que olvido a alguien, por lo que muchas gracias a todos y enhorabuena. Obviamente, ese agradecimiento lo hago extensible a mis compañeros actuales del Grupo Socialista, a los que hoy comparten pancada conmigo y a quienes también tuvieron que presenciar, a los que ya estaban hace cuatro años y a los que acaban de llegar, José Manuel Martínez, Manuel Cortés, María José Durán, Iván Líguez, José Constades. El camino compartido en algunos casos ha sido corto, pero la experiencia también se ha inolvidado. Un abrazo grande a todos, abrazo que estiendo a los demás concejales de la oposición, porque nuestras diferencias ideológicas apenas importan cuando el tema total es noventa. Este agradecimiento, como decía, lleva inserto una disculpa. También va para todo el puerto del noventa. No he podido aguantar más, lo cierto. El atropello democrático que la alcaldesa llevó a cabo con el cambio de día y hora de los temas municipales es imposible compaginar con mi actual horario laboral, con cualquier horario laboral. Es sencillo que ha sido continuar con esos temas desvertidos. Y es que después de décadas de pleno por la tarde, este cambio de horario marutino y laboral, obedeciendo razones de austeridad que no se sostienen, parece dejar entrever la idea del por la tarde mejor en casa. ¿Dónde está el diálogo? ¿Dónde está la transparencia? Desaparecidos. Y han sido varios de los concejales que nos hemos visto obligados a renunciar a nuestra acta por este motivo. Y me consta que estos concejales, incluso del equipo de gobierno, están teniendo problemas en sus trabajos respectivos por tener que asentarse, al menos, una mañana entera al mes. Esa modificación, que unidad realmente y sin consenso, tomó una caldezapa en contra de los trabajadores y los empresarios. Porque, por un lado, nos accedemos a provocar el atriz frente al Sertez, dependiente de la dictada Valenciana, no olvidemos, y por otro, cambiamos de canal cuando las cifras del valor local parecen no haber tocado el pecho. Desde que empezó la actual legislatura, se han destruido cientos de empleos en nuestra ciudad. El actual equipo de gobierno también ha puesto en base a las políticas respecto. Nada sobre el polígono que iba a empezar a constituirse alguna siguiente de la toma de posesión. Nada de nada, solo humor y propaganda. Es más, los únicos puestos de trabajo que se han quedado han sido gracias a la colaboración de miembros de la candidatura electoral del Partido Popular o personas a las que se debería algún tipo de favor personal como cargo de confianza. Y todo esto, además, enropeciendo el trabajo y la compaginación laboral de los concejales de la oposición. Es un derecho que nuestra Constitución nos otorga a todos los españoles, el poder participar de la vida pública. Con el cambio de olas, ese derecho se ve en mi hermano y más en la actual situación de crisis, a lo que hay que sumar la forma electoral del presidente de Rajoy y los presupuestos generales del Estado, donde se congenera inicial fiscal a los trabajadores, a todos esos amiguitos del alma, donde hay más dinero para la defensa que para la educación y sanidad juntos. Los trabajadores de este país están viviendo tiempos difíciles y el gobierno popular, como ya dijo en su anterior etapa de gobierno nacional, que hizo estos recuerdos, vuelvan a ponerse petado a los empresarios. Y el 90 ni siquiera eso, porque la medida de los temas por la misma va en contra del trabajo. Señor Sergio... Estoy acabando, estoy... No, perdón. Por la abundación límite a la que se es joven. Usted, hoy, es un ciudadano más, no es ningún concejal de esta corporadora. Le ha pedido a esta alcaldesa que, por favor, le dejara hablar, porque hoy usted no tiene ningún derecho a hablar. Yo le lo haga que demuestre, si es un caballero, que se despide de la corporación, agradece a la corporación lo que usted quiera y no aproveche para hacer un discurso político, porque creo que no es ni el momento ni el lugar. O que usted ya es un ciudadano y está ahí, sentado, porque yo se lo permito, porque no es concejal. Porque usted ha dimitido. Acabo de hablar. Muchas gracias. Por lo que usted ha trabajado durante un día, perdiendo el sitio de productividad. Y más parece una medida visuasoria contra la oposición, el que no pueda que se vaya. Está claro que solo queremos aquí profesionales de la política, esos funcionarios sin examen que se convierten dulce tras dulce en concejales con dedicación exclusiva. Hoy en día, para ser concejal, al menos de la oposición, uno tiene que ser empresario, estar parado o ser jubilado, porque va en contra de esa institución en su artículo 9. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la guardia del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. O en su artículo 23, los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de los representantes delitamente elegidos en elecciones periódicas por su caso universal o en su artículo 48, los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo jurídico, social, económico y cultural. Y todo esto no se cumple y será ahora en nuestra ciudad. Han dimitido ya tres concejales por motivos. Espero que la tercera vaya a la vencida y la alcaldesa reconsidere su postura de los temes por la mañana. No pasa nada por venir una tarde al ayuntamiento, porque si al menos una mañana o dos a la semana se va a Valencia por sus obligaciones como diputada y otra mañana al mes está aquí, ¿cuándo atiende las personas que vienen a hablar con usted? ¿En qué momento se van a los más de 60.000 euros que cobran nuevamente de la sacra de este ayuntamiento? Han dimitido tres concejales por motivos laborales. Espero ser el último, porque el desprepósito que se está cometiendo en este ayuntamiento ya no se sostiene. ¿Cuántos más necesitan dimitir, señora alcaldesa, para que reconsidere su decisión de poner los temes por la mañana? ¿Hace falta que no venga a nadie para que esté satisfecha? ¿Diría entonces que la oposición prefiere mantener el puesto de trabajo antes que trabajar por la venta? ¿Llegaríamos a tal finismo? ¿Hace falta que se hubiera rodeado de sillas vacías para que se diese cuenta de que esta situación no puede continuar así? Por mi parte nada más. De nuevo, gracias. Este adiós no es definitivo, ninguno lo es, y menos en política, pero sí sé que no es ninguna desaparición. Por fortuna me vuelto lo mismo que entré, pero lleno de buenos recuerdos, por los momentos vividos y experiencias que no olvidaré. Me voy a estar ahí como en tres o cinco años, con la cabeza bien alta, pudiendo pasear por momentos, pudiendo salir a comprar vuestras calles, viendo a cenar, encontrándome con amigos. Me voy a hacer lo mismo que llevo haciendo durante años. Dar clase y hacer música, describir y hacer pensar, intentar poner mi crédito de arena en la juventud para que el futuro de este país no conozca ni despotismos ni arrogancias. Y antes de irme ya, quisiera acabar con unas palabras del escritor José de Troncera, en su artículo, Libertad, Igualdad y Fraternidad. En vano, hombres nudos o mércidos han tratado de publicar estas palabras o sus entendimientos no han encantado entenderlas. En vano, han preguntado con moza si podría ser igual un héroe a un cobalte, un necio a un sabio. La igualdad significa que cada hombre tiene una misión que llenar según su organización intelectual y moral, y que no debe encontrar ramas que le detengan en su marcha, ni privilegios que el delante les ponga nombres que nada validen sin ellos. Significa, en fin, que todo sea igual para todos y que la facilidad o dificultad de su merecer esté en razón de la igualdad o desigualdad de las capacidades y no de los obstáculos. Quizás sea una utopía, pero es que yo como es conocer a su nombre romántico. Buenos días, y en la constante búsqueda es una libertad, una igualdad y una fertilidad que hoy el Partido Popular no vendrá. Ni es que se le tiene con su ira. Buenas tardes, muchas gracias. Buenos días. Gracias. 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 Bien, después de este discurso llevado a cabo por el señor Sergio, que ha quedado patente, en primer lugar, que el Partido Socialista si gobierna, si gobierna, ejerce el concejal y cuando no gobierna es distinto. Citamos casos que no hacen falta porque el propio concejal, que se han dicho, y a sus hombres, los concejales de su grupo político, que han renunciado a representar a un pueblo político. Yo creo que no merece este comentario porque la gente se desacredita por sus palabras y cuando un concejal se le permite, se supone que habría despedirse. Pues se supone que hay que saber hacerlo con elegancia, con gallardía, pero claro, eso lo primero que hay que hacer es tenerlo para saber hacerlo. Gracias.